Almuerzo de negocios. Bien, aquí estamos en esta Innovaciones al Instante. Agradeciendo pues a todas las personas que nos sintonizan. Rafael, mira, tengo que saludar aquí a Eduard Polanco. También a Germán Martínez, a Manolo Ferrer, directamente desde Constanza. También Tapia Global, Edwin Soler. Bueno, saludos a todos los que nos sintonizan a través de nuestro live en YouTube. Bueno, y los que nos están mirando por YouTube, se han dado cuenta de que hemos tenido un... Blackout. Un blackout. Blackout, no se desesperen. No, 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 ya llegó la luz. Ya regresó la luz. Mira, saludos también a aquellas personas que nos escuchan a través de la aplicación. Claro. Tenemos a varias personas. Un saludo a Sonia Alcántara, Patricia Montero, nos escucha por la aplicación. Bueno, pues, muchas gracias, que no escribas, que no manden lo que es un insulto por ahí. Y mira, Rafael, esto es una excelente noticia. ¿Cómo? Para la gente que anda siempre con sus relojes inteligentes. Y es que el Banco Popular Dominicano, Ibiza, acaban de incorporar la funcionalidad de pagos sin contacto a través de los relojes deportivos Fitbit o Garmin. Ah, pero muy buenos, de mucha venta en República Dominicana. Bueno, y son de los que más se utilizan para fines deportivos. Sí. Tú vas, oye, cómo funciona. Tú vas a vincular una tarjeta Visa Débito Popular con la aplicación Fitbit o Garmin. Y entonces vas a agotar el proceso de verificación que funciona a través de mensajes de texto. Y a partir de ese momento podrás utilizar más de 37.000 terminales de pago de azul. Solamente acercando el reloj a la terminal de pagos azul. Eso está genial. ¿Por qué? Porque así usted no tiene ni que sacar la tarjeta de su cartera, ni tampoco tiene que introducir la tarjeta en ninguna terminal. Usted sencillamente acerca el reloj que tiene tecnología NFC y a través de una tarjeta Visa Débito Popular, usted va a pagar con los dispositivos Fitbit y Garmin. Excelente, de verdad que me encanta el Popular. Eso está fuera de liga. Siempre de la mano de la tecnología. Pioneros en muchos temas que tienen que ver con tecnología bancaria. Totalmente. Y eso de verdad que está, como bien dice Ravelo. Bueno, pero fueron los primeros que trajeron tarjeta sin contacto. Sin contacto. Pago sin contacto. Cheques también que funcionan con la fotografía del cheque. Tú puedes depositar un cheque en tu cuenta personal con una foto. Con una foto. Si es del Banco Popular. Claro que sí. Los primeros en traer depósitos en cajeros automáticos. La verdad es que el Banco Popular... Oye, yo vi algo, Rafael, que a mí me sorprendió tanto. Y es que el Banco Popular tiene unos cajeros que tienen un dispositivo para contar monedas. Para contar monedas y también para la sensibilidad de los dedos. Pero para contar monedas. Sí, sí, sí. Porque cuando tú vas a hacer un depósito, tú tienes que leerte la huella. Pero es un aparato, es un cajero que es diferente. Y tiene como una rueda en donde tú vas echando las monedas. Y el mismo cajero las va contando. El mismo cajero las va contando. Entonces, tú oyes la máquina dando vueltas y calculando la cantidad de dinero que tú vas depositando en esa máquina. Excelente. Y ese era uno de los problemas de las discusiones y de los momentos que tú tenías que durar más para esperar. Cuando tú ibas a depositar monedas. Sí. Cuando tú ibas con una alcancía. Con una alcancía. O con un saco de monedas. ¿Cómo con un saco? Sí, un saco de monedas si te dedicas, por ejemplo, a la actividad de ser paletero. Que tú llevas un... No, establecimientos comerciales, Rafael. Establecimientos comerciales. Tú tienes establecimientos comerciales. Sí. Y llega un momento en donde tú... Tiene gran cantidad de menudo. Hay establecimientos comerciales donde no vale la pena. Tú te quedas con ese menudo. Sí. Para siempre tener menudo para devolver. Pero en algún momento tú puedes tener más de lo que necesitas. Así es. Y tienes que ir a depositarlo. Es la realidad. Así que, excelente iniciativa del Banco Popular. Siempre de la mano de la tecnología. Así que con esta información, cerramos estas innovaciones al instante. Y al retorno venimos con Erika Valenzuela. Vamos a hablar de publicidad, señores. Y vamos a hablar de Soda Stereo. Luego de los comerciales, seguimos con más almuerzo de negocio.